Una condena de 16 años de prisión fue la que recibió recientemente un hombre de 28 años que supuestamente violó sexualmente de una menor que era su pariente y terminó dejándola embarazada a causa de los abusos en hechos que habrían ocurrido en el municipio del Copay, norte del Cesar. Se trata de Yair Alberto Cervantes Ortiz, quien fue acusado por la Fiscalía Sexta Seccional de Bosconia de incurrir en el delito de acceso carnal con menor de 14 años agravado, del que siempre se declaró inocente. Sin embargo, en el transcurso de las diferentes etapas procesales que se efectuaron ante el juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, el ente acusador logró vencerlo, desvirtuar su presunción de inocencia y demostrarle a la justicia de su culpabilidad. La investigación por la que fue condenado el sujeto en cuestión partió de la denuncia formulada hace cinco años por la madre de la víctima, que para esa época tenía 12 años, por un suceso que al parecer se registró el 3 de agosto del 2013 en una vivienda del barrio Piedras Azules de la ya mencionada población. Según el dicho de la progenitora, ese día su hija de ocho años se dirigió hacia la casa donde evitaba el agresor. Dado que como eran vecinos y había confianza entre las familias, la afectada frecuentaba dicho domicilio. La más pequeña le manifestó a la madre que llegó a la vivienda buscando a su hermana y después de buscarla por todo el lugar sin encontrarla, entró al baño y allí vio a Cervante Ortiz tapándole la boca para que no gritara, mientras la menor estaba desnuda y era accedida. Posteriormente, en el debate de juicio oral, esta misma señaló que esa no fue la única vez que ocurrió y que en varias oportunidades fue sometida a vejámenes por parte de esta persona, dijo una fuente judicial. Por ello, la fiscalía inició las correspondientes pesquisas y tras recaudar suficientes elementos materiales probatorios, le libró una orden de captura que fue materializada meses después por funcionarios de la Sijín, quienes le dieron captura al hoy condenado cuando prestaba el servicio militar en el Ejército Nacional. Meses después, la víctima dio a luz al bebé que esperaba como producto del hecho punible.